¿Qué pasa gente? Estamos aquí, soy Combo, vamos a grabar la segunda parte de este año 1800 para pobres, donde estamos jugando a año 1404 la alternativa pobre para año 1800, ¿vale? Vamos a ver aquí cómo estamos, ¿puedo subirlo? Estoy comprando madera pero no me llega uno, ya perdón herramientas, piedra, perdón, tengo suficiente de esto, perfecto, vamos a seguir subiendo nuestros amigos nómadas Y todo el mundo tiene lo que quería Ok, vale, vamos a ir aquí, seguimos con las especias, bueno continuamos, no, empezamos con las especias ¿Dónde vamos a sembrar especias? Las especias cuando no tenemos noria es bastante cómodo de hacer, es como el lagar, ¿vale? Entonces tenemos un mercado, vamos a ponerle aquí ya pegadito aquí todo Aquí se pone, sí, es decir, estos son 4, son 8, ¿cuánto exactamente? Este es el más sencillo de todos, es la básica, ¿vale? Cuando no hay noria es bastante sencillo Es exactamente igual que el lagar, ¿vale? Sería un cuadrado perfecto en el que tendríamos un mercado, 2 y 2 Y son 4 y 3, 7 4 y 3, 7, por aquí más o menos Vale, hay uno que se ha quedado fuera Ah, vale, no he ido al camino aquí ¿Veis? Si no hay el camino, pues se cabrean, obviamente Porque están aislados de la sociedad Vale, vamos a poner la especia a round de este mercado Es tal que así Vamos a poner ya 4 directamente Vamos a crear una ruta Que va a ir desde aquí Vale, esto sí es igual Deja que te eche una mano Que el lagar Así Vale Vamos a crear una ruta que lleve especias a nuestros ciudadanos, ¿vale? Porque recordad que es una de las necesidades que tiene Entonces el juego nos obliga a tener un asentamiento oriental Para abastecer esta necesidad que tienen Nuestros Nuestra población de nivel 2 Son aldeanos O campesinos, ¿no? Vale ¿Esto qué le falta? Dice Ah, vale, es que soy retrasado No preocuparse porque solamente es un retraso mío ¿Por qué? Porque compramos esto para algo Activamos Y ahora sí es fértil este sitio para Aquí pone que la producción esperada es del 100% Tío, ¿qué pasa? Si no, no podría, ¿vale? Aquí se acaba de añadir la especia al hueco que tenía yo, ¿vale? Depósito de hierro No tiene rocosa Es una putada, pero bueno Vamos a crear una ruta comercial que va a llevar desde... Nueva ruta comercial Se va a llamar especias En la que Desde Aquí, que queremos darle nombre, por cierto Ahora le pondremos algún nombre Ay, no, este no Bueno, ya nos ha metido el barco Sin querer Vamos a meter especias Todas las que haya Y vamos a Dejarlas Con volando Descargar especias Y vamos a cargar aquí también El buque insignia cuántos huecos tiene Cuatro Perfecto Vamos a cargar Madera Vamos a cargar Herramientas Pero no te flipes Porque Puedo quedar En la ubi Ok, así es suficiente Y esto lo descargaremos Aquí Perfecto Ya tenemos nuestra ruta comercial Funcionando Ya está Se ha acelerado un poquito Ya he cargado algunas especias De hecho, pensaba que no cargaría especias aún Primera ruta comercial Funcionando De las especias Esto lo aprovecharemos Bastante bien En una zona muy fértil Hay una posibilidad De que haga aquí Dátiles Y lo mande allí Y ya veremos Vale Ahora veremos Bueno, vamos a ver ¿Esto qué es? Nada me ha asustado Vale Aquí tenemos Las necesidades Es Leche Vale La leche Se ¿Esto qué pasa aquí? Que está lleno No la recoge Puedo recoger ¿Has conseguido Un nuevo estatus Vale A la isla En 10 pueblos Tengo que subirlo de nivel Me falta uno de más De piedra Vale Eh Me dijeron Tendría para comprar Otra vela Estoy al máximo ya De esto, por cierto Vale Tengo una ruta aquí Haciendo eso ¿Verdad? Vale, perfecto O sea que esa ruta No está siendo muy efectiva Vale Vamos a poner más No, primero la leche Perdón, la leche La leche La leche La leche se hace con cabras ¿Vale? Las cabricas Las cabricas Y para hacer la leche Con una noria Porque aquí si necesitamos Una noria ¿Vale? Es un poco más jodillo ¿Ok? Entonces Hay maneras y maneras Vamos a hacer una bastante básica Que no sea muy óptima ni nada Porque Ahora necesitamos poquita leche En ese modo de darle Ahí el resquicio aquel ¿Vale? Aquí no podemos aprovechar algo A lo mejor, ¿no? No sé Al primer principio Para no tener que poner noria Quizá podamos aprovechar Un poquillo esta, ¿no? La ponemos aquí Yo diría que me da Así Yo diría que podíamos hacerlo así Y aprovechar la noria O sea, aprovechar No tener que poner noria Quiero decir Aquí Esto eran Si no me equivoco Cuatro para allá Pam, pam ¿Cómo se ponía esto? Así supongo Sí Estos son tres Pero son cuadrados Así Ah, vale, vale Hay que separarlo uno Vale, vale Así Eso no hace falta Que tenga fertilidad Específica, ¿vale? El ganado No lo necesita ¿Vale? Este tipo de cosas Luego con las vacas Y los cochinos Los gorriñinos Aquí se puede poner Aquí se puede poner Si se separan un poco más Se podría poner aquí una noria ¿Vale? Pero ahora mismo con eso Es más que suficiente Eso nos permite ahora ¿Esto qué le pasa? Está full Pues le mando una carretilla Extra Vale Vamos a seguir poniendo entonces Nómadas Ya que estamos abasteciendo Sus necesidades Y madera Ay Madera tenemos Tesoro Ya no ha llegado la madera La madera ha llegado la piedra Vale Se vamos pasando ahora Con tanta población Vamos a tener más población Nosotros aquí Que en el otro lado Vale Aquí ya tenemos de sobra Ya A más población tengamos Más dinero tenemos Ya demostramos negativo Y ya no hemos comido Más de la mitad del dinero Así que hay que empezar A generar billets Por ejemplo aquí Aquí porque no tengo herramienta Porque la estoy exportando A todos lados ¿Verdad? Menos a donde tengo que tenerla Vamos a ver un momentito Antes de poner más nada Cómo vamos de Vale Tenemos hierro y carbón Suficiente De hierro Y una más por aquí Aquí Vamos a construir Vamos a hacer autosuficiente Joder Es que no tengo herramienta Nada Es que estoy llevándome las tibes Qué tibes A ver Desde aquí a aquí Ya especias No hace falta que carguen más Especio digo De esto Y madera herramienta Diría que tampoco O sea es que acabo de quitarme todas Vale La madera sí Yo no cargué más herramienta Porque me está dejando Mermado cabrón Bueno ponle un remanente Solamente De hecho he quitado Lo que no tengo que quitar Que es la descarga Como en el otro lado Vale solo 10 Ahí Perfecto La velocidad Con la que has hecho Prosper Uy pero bueno Un montón de honor Tengo ya Perfecto Vale Entonces hemos dicho Estoy generando herramientas Y Tengo de sobra Como para poder poner Otra de De Hierro Que está por donde Otra de herramientas Perdón Aquí verdad Estas son las de hierro Y estas son las de herramientas Entonces vamos a poner Una más de herramientas Porque no puedo Me faltan todavía Joder Se acabo de 3 Joder Quilento 4 Y Es muy duro por cierto Necesitar herramientas Para poner Una fábrica de herramientas Básicamente Es Jodida Vale Ok Pues ahora sí vamos a Poner Full de gente Aquí no o qué A todo lo que ve La iglesia La verdad que pone otra iglesia Oye no recuerdo Si el fuego Lo dejé al final O sea dejé el fuego Porque hay que poner Una de fuego de bomberos Antes de que salga moreno Uy ya no hay madera Vale Están todos conectados Los bomberos Antes que se me olvide La iglesia Está puesta Bomberos No tenemos Necesitamos 355 ciudadanos Por lo tanto Nuestra siguiente Requerimiento Es Subir A los Matos Necesitamos herramientas Ok Que más cosas Necesitamos Necesitamos Cáñamo Vale Un segundito Mientras se le genera La herramienta Aquí estamos Bien Está subido No porque no tenemos Madera Madera Digo piedra Necesitamos positivo Eso es importante Aquí Está ahí Bien Uy es saturado Aquí No está Amigo Estamos de sobra Perfecto Y la leche Pues Quizá hay que poner Alguna más Ya que hemos puesto Un montón De ciudadanos De nómadas Y aquí ya Si vamos a necesitar Poner Así que vamos a separar Un pelín Pan Y pan Vamos a poner una noria ¿Vale? Noria pequeña De nada Si fijáis Pone productividad Esperada 10% Y este un poco más Porque tiene Vamos a poner un poco Un 10% Una noria La noria Un coñazo En varios aspectos Entre otros No me cuadra aquí Me da mucho coraje Fijaros si me da coraje Que es lo que voy a hacer Esto Menos mal Que tenemos El reembolso Así nos queda cuadradito Por aquí Aunque nos dé Glossy por aquí Vale Piedra y para subir Esto Perfecto Ya el siguiente nivel Nos pide Bueno yo no lo pone Pero lo ponía hace un momento Ponía cristal Y si aún no tenemos patricios Ahora ya si estarían Al 100% ¿Vale? Productividad actual Pero subiendo ¿Vale? Con esto Debíamos tener suficiente leche Para esto Porque es que hemos subido La población muy rápido Y con eso Y los dádiles Deberíamos ir bien Entonces Estábamos aquí Que nos faltaban herramientas Ya tenemos herramientas Para Los Fight Fighters Pero me vamos a subir Esta gente Tienes a tu disposición Una mayor variedad De edificios Ahí Tenemos los Fight Fighters Por ahí Los bomberos Tengo de sobra Ahí no Vale Me voy a flipar Porque pone dos maestras Vale Y vamos a poner los bomberos Antes que nada Vale Que no la liemos Por favor Los bomberos Tampoco te creáis que llegan muy lejos Y aquí llega bien Perfecto Aquí Y aquí Hostia padre Este hombre nos pidió aquí Tiempo navio Adornitos Este hombre nos pidió Que buscáramos Un guerrero oriental Vamos a acercarnos Es muy sencillo Cuando la ciudad es chiquitilla Es un ciudadano Que va andando por la calle Bueno En este caso Un guerrero oriental O lo que sea Y tiene un aura Azul Vale Que nos permite Buscar fácilmente El giro este Se hace pulsando El scroll del ratón Y girando Vale Debería ser bastante fácil En una ciudad como esta Vale Encontrar a un tío De vengar a volar y miedas Por medio No hay nada Aquí está ¿Lo veis? Ahí Hay que llevarlo Algo La entrega Joder Que por... Nos da unos bienes Dos ganas y de eso también Vale ¿Cuál es el problema? Que no tenemos A ver ¿Tenemos para comprarle Al pirata un barco? ¿Qué hace que yo te reviento? Ah no No lo vende Bueno Nos pide que le paguemos Y ahora no está el barco Ya lo sé Es una locura Ofrecerte un barco Como este Maravilloso Mercante Pequeño Bajámoslo así Pum Esperemos no tener mucho más Este tipo de barco Puyo en mes Vale Y con este Este tiene velas Las velas son bastante importantes Porque No 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 Joder No Quiero ¿Qué pasa? Roll Vela De 20% Muy bien Señor Nice Ahora coge tus cosas Y esfúmate No Puse que no voy a ir Pahillita Vale Este hombre nos pide Que le llevemos eso para allá Y Este lo del caño Vale Vamos a ir Primero a recoger Este hombre que no hemos encontrado Aquí ¿Cuánto tiempo nos queda? Cuatro minutos Vale, y ahora, aquí estamos haciendo esto, ya hemos dicho que estamos todos menos lino y además necesitamos producir cáñamo para lo que nos ha pedido alzahir, entonces vamos a producir cáñamo, aquí no tenemos sidra, vale, esto es igual que la sidra, el cáñamo entonces necesitaremos un mercadillo de este, así, lo subimos del tirón, y quizá no nos llegue ahora, vaya, es dos cada uno, me sabía que era uno, vale, mientras se producen los otros vamos a hacer esto, si os fijáis, esto, coño, me equivoco yo, queda bueno, y si os fijáis, esto aquí queda perfecto de optimización de espacio, pero bueno, según el gusto de cada uno, pues es posible que nos parezca muy... joder, ¿yo cómo mido, tío? esto y el camino, a ver... no sé cómo lo he hecho... vale, creo que ya puedo hacerlo, lo siento por mi toque... bueno, pues esto no es lo más bonito, supongo yo, pero a mí me parece muy bonito, ¿por qué? ¿por qué? me equivoco de nuevo, no es así... ah, vale, joder, no doy una, no doy una gente, ¿eh? Dios mío, qué calvárico, ahora sí, ahora sí, coño, pues a mí me parece perfecto porque, o sea, perfecto es, porque esto es optimización 100% de espacio, pero yo creo que en la vida real lo normal es hacerlo así, ¿no? o sea, no va a poner... va a malgastar todo el campo, ¿no? lo pones perfecto para que optimice a dobe, pum pum, ya tenemos el cáñamo y ahora por cada... creo que era por cada dos de cáñamo necesita... o sea, para producir uno de lino necesitamos dos de cáñamo, creo, entonces necesitaríamos hacer dos de lino, que es esto, dos, ¿vale? ¿no tenemos un mercado aquí, por ejemplo? este mercado... hay uno por aquí mejor, no, este también, un mercado que utilizar, aquí y aquí, ¿qué le falta ahora, hijo? ¡Hostia, aquí estoy palmando pasta, tú! ¡Lul! ¡Pero bueno! Bueno, se va a conformar con uno de momento. ¡Hostia, tú, vamos a subir gente que nos paguen billetes! ¡Lul, que me he fundido toda la pasta, gente! Estamos en la ruina, ¿eh? A ver, ¿dónde están los ciudadanos? ¿Dónde está gente a pagar billetes? Yo no lo metí igual. Y los otros igual, vamos, ¿dónde están los otros? Los otros a pagar billetes. ¡Apagar billetes! Y punto en boca, hombre, ya. Estamos en positivo. Vale, este, tú, tú... ¡Oh, no me jodamos por perderlo, tío! No me va a dar tiempo ya, me ha liado yo, pardo. Bueno, no pasa nada, pero tenemos un bien aduana sidra, que está bastante bien, porque no tenemos ningún objeto. ¡Ah! Este aquí es el barco, tío, es que son muchas cosas al principio, tío. Yo cargo esto y ya no me da tiempo a llevárselo. Algo así. Voy a separar ese objeto. Eso lo que hacía es que cada vez que traemos aquí comercio, nos den... ¡Qué putada! Nos den... Sidra, ¿vale? Pero bueno. Tenemos especiales sobras. Lagar voy a full. Vamos a vender algo de lagar. Estoy a tener un material rocosa de esto, ¿eh? No hace falta. Lagar y pescado, ¿cómo podemos vender algo? Vale. Y la especie estoy casi a full también, ¿eh? O sea, puedo vender algo de especie. Un poquillo. Vale. De hecho, no he llegado a la de esto, ¿ok? No tengo herramienta ahora mismo. Vale, pues, entonces. Aquí lo que hace falta son billetes, básicamente. Aquí, gente, estamos en la ruina, ¿eh? O sea, hay que darle caña. Hay que darle caña, ¿vale? Lo que queda de capítulo es para darle caña. Este no es nuestra población, es esta. Vale. Aquí me están haciendo trade. Claro, es que también consume dinero. Es que, ¿quién ha hecho trade? Y aquí no estoy vendiendo nada ni comprando nada. Vale. A ver, era el nuestro, ¿puede ser? No, el nuestro no es. Ah, sí, pues sí era el nuestro. Vale. Y me ha cargado de madera. Eso quiere decir que voy a full de madera ya. Pero no me llega la piedra, ¿eh? A ver, me invento yo que estaba comprando piedra. Porque estamos a full, entonces necesitamos subir los mercados. Y nuestra isla principal, en la otra no le he puesto ni nombre aún. A la que, por cierto, esta ya podemos meter aquí. Aquí podemos ver los beneficios. Por ejemplo, esta genera más 90 y esta más 241, ¿vale? Y si pusimos la tercera estaríamos palmando pasta porque solo tenemos recursos. No estamos creando población. Que es lo que deja dinero. ¿Cómo vamos aquí entonces? Tenemos a tope de esto con 3 y esto aquí. Eso es porque necesitamos subir los mercados. Bueno, no hay tantos mercados, hay que producir más. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Pues generar más pasta, ¿no? Como tenemos recursos de sobra, este último lo vamos a borrar, ¿vale? Porque no llegamos, ¿vale? No sé si os doy cuenta, pero el caminito no llega hasta ahí. De momento a esta gente le cubrimos todo lo que pide. Por lo tanto, podemos permitirnos tener más. Y por aquí lo mismo. Aquí si llega. Vale. Eh... Pam, pam. Y pam, pam. Aquí no cabe. Ya está. Pues ya estaría. Perfecto. Y aquí. Así. Y para acá. Luego esto requerirá otras cosas como una mezquita. Pero para eso queda bastante. Esta gente va a evolucionar al principio en lo que necesitamos es hacerle la pelota al Zahir. Este, ¿vale? En tu asentamiento falta compañía. Ah, vale. Un cuadrado ahí que me lo he comido. ¿Estás viendo? Fijaros. Ahí está. Vale. No tenemos herramientas. Pero esto trae herramientas, creo. Ya con esto de otra forma vamos a full de power. Vamos a acelerar un poquillo que entre las herramientas. Vamos a poner este aquí. Ya tiene que quedar redondo esto. Ahí está. Este no, porque no llega. Y ya está full de esto, ¿vale? Ahora aquí pondremos otras cosas como mezquita, no sé qué. Porque encima estos son... Estos que quedan feillos. También podemos adornarlo, ¿vale? Eso ya es cuestión de gusto. Vale. Aquí, se fija. Ahí no tenemos que poner nada nuevo más. Para poner... ¿Tienen los bienes censurados? No deberían tenerlos antes. Vale. Ok. Vale, esto también así. Y estamos generando beneficios. 300 y pico por turno. Está genial. Este no es el nuestro, que se parece al color. Y con las especias vamos a full. Lo que necesitamos es piedra, que aún sigue sin llegarnos la piedra. Vamos a tener que meter aquí un poco de piedra. En la de las especias. Vamos a poner solo una carga. Y vamos a cargar piedra. Que deberíamos tener. Perfecto. Me conecto con 20 o menos. De eso. Con 20. Con 10 por turno también. Y la descargamos. Aquí. Y vamos para nuestra base principal. En la que ya deberíamos estar produciendo cáñamo. Suficiente para esto. Ok. Y tenemos... Bueno, hierro también estamos... No, si fijaos, ahí tenemos demasiado carbón, de hecho. ¿Por qué? Porque solo tenemos una de hierro y queremos poner una segunda. Que estaba aquí. Para ello necesitamos... Otro de estos. Porque esa no llega. Aunque creo que es mejor... A ver, para este lado... Bueno, no tiene mucho sentido. Sí. Decidía poner una... Capitanía de puertos. Creo que ahora mismo no me está esa. Esto que tiene aquí. El otro cual es... Más piedra. Que solo está aquí. Entonces hay que moverlo aquí. Vale, pónganlo así y luego... Uno que pilla a los dos. ¿Pilla a los dos? Sí, ¿no? Así. Ahí está. Perfecto. Y ponemos... Hemos dicho que esto era hierro. ¿Qué ha sido? ¿Qué dice? ¿Qué requiere? ¿Oro? Joder, otra vez estamos palmando pasta, ¿o qué? No, pero no tenemos suficiente. Pues nada, hay que esperar. Tío, pero de repente me... Ah, porque he comprado cosas. Me cago. Esto me da dinero al menos. Uf, corre, corre, por lo que es. Hay que mirar bien esto, ¿eh? O sea, hay que mirar lo de los billets. Porque... Se nos va, se nos va. Vale. ¿Aquí qué estamos comprando? Estamos comprando. Estamos vendiendo. No estamos comprando nada, ¿o qué? Tenemos... Eh... Esta, en la que estamos comprando herramientas y piedra, que ya no necesitamos en principio. Y tenemos excelente de cosas, diría que sí, ¿no? De esto. Y... Le echa un no. Entonces, nada. Y en la otra, que aún no la hemos ni bautizado ni puesto en nuestro... Stock de cosas. Hace que no esté evolucionado, no nos dé. Vamos a comprar piedra, que sí, hace falta comprarla. Y quizás podamos vender especias. Vale. Y ya con esto, deberíamos estar en positivo de nuevo. 374. Está perfecto. Y vale. Ahora, siguiente paso para nuestra ciudad. Veamos, pues. Diría que para empezar, población. Vale. Vamos a hacer una población. ¿Le volvemos a la posibilidad, verdad? Correcto. ¿Qué tiene nuestra gente? Está perfecto todo. Dice, buf, pero aquí estamos a ferir en brazos. Vamos a ponerle cosas. La iglesia no llegaría ya. Entonces, por este lado sí. Este llega, pero perfecto. Este no llegaría por tema este de siempre. Vale. Y aquí... Por iglesia y portal estaríamos a full. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues, en principio, para aprovechar este espacio... Vaya. Aprovechar este espacio, lo ideal sería poner otra iglesia. ¿Vale? Mejor que poner otro mercado. Que luego pondremos otro mercado también. ¿Vale? Iremos poniéndolo más grande. De manera que optimicemos al 100%. Y en los cuatro huecos de en medio, pues, pondremos cositas. ¿Vale? Ya estamos produciendo herramientas. Vamos a poner el mismo, ¿verdad? Hierro, herramientas... Perfecto. Cáñamo... Perfecto. Entonces hemos dicho. Una iglesia. Vale. Si esto llega hasta aquí... La siguiente... Pero aún falta... Joder, si que vale cara a la iglesia, la Virgen, tú. Carísima. Vamos viendo dónde colocaríamos, ¿vale? Eh... Supongo que es mejor en esquinado. O sea, rollo así. Corazón, esquina... El consejo de los diez te da las gracias. ¿Cómo así, no? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y... Eres increíblemente leal. Joder, muchas gracias, Garibaldi. Tú eres muy guapo, ya. Ya podemos ponerle iglesia. Hemos vendido algo. Hemos dicho, entonces, que la manera más óptima es poner dos iglesias. Eh... Para optimizar a tope esto, ¿no? Me caes muy bien. Así, Garibaldi. Entonces necesitaríamos un mercado primero. Por aquí, Garibaldi. Por los caminos, que hoy me quede claro esto. Está mal. Como estos van a ser de cinco... Uno, dos, tres. Esto sería para aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué coño hay ahí? ¿Tú qué es? Ah, un hueco de... No hay menos mercado. Este mercado no lo vale uso para nada. Solamente para poner... El plano, ¿vale? Eh... Ya estamos, tenemos dos millas, está bien. A ver, entonces, para que esto maximice aquí, sería rollo así. ¿Vale? Lo que hay que ver es... Entonces, es más por este lado, quizás, ¿no? Así, ¿no? No, es mejor por dentro. Aunque perdamos... Aunque no maximicemos el hueco, creo que es mejor así. Vale, aquí quedaría un huequito libre. Así entonces mejor. Perfecto. Vale, y aquí... Vamos a poner... Eh... De manera que lleguen... Está también la... Este es el Five Fights de los otros. Vale, de momento no llegaría aquí... A la taberna, pero como unos son ciudadanos, tampoco es un problema. Pues mira que llegué... A la otra iglesia, perfecto. Y aquí no llega bien. Aquí sí. De manera que son los que tengan los billets. Este no llega ya por el camino, ¿vale? Ahora hay que poner otro de estos. Entonces, vamos por parte. Vamos a maximizar esto. Luego pondremos otro de estos por aquí, supongo. Que sería tal que así. Quizás podamos ponerlo ya. Vamos a maximizarlo a tope. Como eso llegan ya con esto, yo creo que hasta aquí se podría poner. A ver, sería uno, dos, tres. Quizás... Bueno, por eso llegan hasta ahí. Me voy a poner. O sea, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y un hueco. Así. Eh... Quiere que busque una bruja en tu ciudad. Venga, esta vamos a hacer la que no... Este es esto, el cáñamo, tú. Bueno, hay que hacer el cáñamo y luego esto. No se nos olvide. Quita a Aribaldi. Cuatro minutos. Uf, espera, 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 espera. Uy, que se nos va. Cáñamo. Cuatro toneladas de cáñamo. Eso ni nada. Una, dos. Uy, espera, que todo va... ¿Dónde viene? Cuatro de cáñamo era. Correcto. No, seis, seis. Perfecto. Vale. Y para el alzaíre. Se nos iba con las misiones, gente. Las misiones. Son un coñazo. Las misiones me las te sacan un poco del juego. Pero bueno. Tiene sus beneficios. Esta que te daba, por cierto. Hostia, caemos un montón de carbón. No está nada mal. Caemos de carbón hemos sobrado también. Pero bueno. Proseguimos por aquí. Y esto nos permite poner gente en nuestra ciudad. Que llegue ya aquí y aquí. Porque ya llega a los otros dos sitios. Uy. Estos son los que nos dejan los billetes. Entonces. Hay que tenerlos cuidadito. Este ya no llega. Este sí. Ya con este iríamos tirando. Esa es la nuestra ciudad. Es mucho más grande ya. ¿Vale? Entonces. Esta gente los tenemos así. Pero si quisiéramos. Podríamos hacer esto. Y es posible que ya empiecen a ascender. Al siguiente nivel. Que serían patricios. Y yo diría que hasta aquí. Está bien este vídeo de hoy. Estamos mandando al Zahir. Este hombre. El Garibaldi que te pide la bruja. Que eso lo haremos en el siguiente capítulo. Tenemos aquí esta gente. Que están perfectos. Diría. ¿Vale? Tienen de todo. Menos fe. Pero que aún no puedo. Y. Eh. Alfombras. Que es lo siguiente. Que le pondremos. ¿Vale? Y en esta isla. Que aún no hemos bautizado. Que es una isla. Solo de recursos. Le pongo un nombre. Algo de recursos. Eh. Recursailant. 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 Orient. Recursailant. Porque luego. Luego tenemos seguramente otra. Que sea. Orient. No me da tanto. O Recursailant. De oriente. ¿Vale? Joder. Que bonito. Y le metemos aquí. Que no lo teníamos. Y como es de recur. Ah joder. Es que. Ahí tengo. Ahí tengo. Si puedo ayudarte en alguna. A otra cosa. ¡Pum! Perfecto. Y la metemos aquí ya. La de recursos. Vamos a separar un poquito. ¿Vale? Y nada gente. Así hemos quedado. Este capítulo. En el que estamos. Bastante avanzadillo ya. ¿Dónde estamos? Me he perdido. Aquí. Uy. Ya pueden subir. A Patricio. ¡Uh! A Patricio. Mónica. Que va a nuestra ciudad allá. Ahí con su bomberigo. Con su taberna. La gente de fiesta. A la derecha. ¿Lo veis? ¿Eh? Mira ahí. Al fondo de la iglesia. Y nada. Aquí lo dejaríamos ya. Y el próximo capítulo. Veremos los Patricio. Las alfombras. Y demás. Estiramos sobre algo. ¿Vale gente? Pues nada. Muchísimas gracias. Recordad que. Podéis seguirme en Twitter. Arroba Combo 11408. En Twitch. Que también es Combo 11408. Y suscribíos aquí. Estad atentos. Al próximo episodio. Gente. Saliendo de la ruina. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Puedo informar de tu éxito. No, mira. Perfecto. Gracias guapo. Hasta mañana en el próximo vídeo. Atentos.